¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría Superligero y a 6, asaltos. Zen Frientime, en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 61 kilos 900. 6-1 a 900. Con un récord de 11 peleas, 8 ganadas, 2 perdidas, 1 empatada. 4 de ellas ganadas por knockout. Es oriundo de José de San Martín, provincia de Chubut. Y radicado en Rawson, Mauro, Amado, Corbalán. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 61 kilos 600. 6-1 a 600. Con un récord de 8 peleas, 7 ganadas, 1 perdida. 3 de ellas ganadas por knockout. Representa Villa 20 de Lugano, provincia de Buenos Aires. Alejandro Pierro. ¡Primer round! Tengo con las cabezas. Con los golpes en el nube, los golpes en el nube, los golpes en el nube. Saludense. Van a dar una buena pelea. Fuerte para el nube. Bueno, pedazo, 6 vueltas. Categoría Superligero. Gerardo Poggi, el árbitro. Todo que hay, todo preparado. Señoras y señores con Poggi. Segundos afuera. Primer round. Vamos. Comenzó. A boxear. Villegas. Bueno. Sur de la guardia. Un buen cross. De fierro. Buena peca. Derecha, la de Corbalán, el del pantalón negro. Un buen boleado. Que largó las primeras manos al aire. El 1-2 de fierro. Bien. Buen combate. Que luce ostentoso en los primeros movimientos. Ajá. Se mueve. Se mueve amacando el cuerpo. Metiendo la izquierda a fondo. Otra izquierda que llega plena. Muy bueno. Muy bueno. Fierro. El del pantalón blanco. Primer minuto de la vuelta. Federico Franco. El pocho dirección. Parejo. Encara Corbalán. Más serio para moverse Corbalán. Qué buena mano. Firme en el tapiz. Llegó la derecha arriba de Corbalán. Se la juega a fierro. Cross de derecha. Ojo que... Cross de izquierda. Le entra con facilidad la derecha arriba. Esbierro. Excelente. Con poco Corbalán en la réplica. Le marcó el pómulo izquierdo. Domina el combate. Más largo Corbalán. Veremos si puede hacer valer eso. Claro. Marcando la distancia con la izquierda. Excelente. Primera vuelta de seis. Somos foxeos de primera. General Villegas. Hace rato que no andamos por estos pagos. Qué lindas peleas hemos presenciado aquí. Buena guardia. Los de punta terminamos con aquel Cuenco Olmedo. Por allí anda el Pumita. Linda izquierda. Linda hermosa izquierda de fierro. Excelente. Al cuerpo Corbalán. No se guarda nada. Gancho de izquierda. Está agazapado. Gancho de derecha. Vino el reflejo del Cuervo Silva que anda peleando por otros lares. BDP 30 años. Los dos combates que tiene perdidos por Corbalán fueron antes del límite. Eso. Fierro lo pone en foco. Primera vuelta. Pasa poco. Llegó otra derecha abierta y arriba en cross. Esa mano que dijimos que entró ya en tres oportunidades. El cortito Denis Alejandro Fierro Torino. Mete derecha. Mete izquierda. Está configurada la pelea para que ataque Fierro y para que responda con la derecha amplia abierta Corbalán. Segundo round. De José de San Martín Chubut. 25 años. 61.900. Un poquito más. Comenzó. Los dos debutaron en 2018. Bueno. Ocho ganadas. Dos antes del límite. Un buen cross. Dos peleas perdidas y un empate. Un buen apegat. Cuatro knockouts positivos para Corbalán. Un buen boleado. A boxear. Arranca la vuelta número dos. Fierro pantalón blanco. El que ataca al zurdo. Corbalán. Buen combate. Largo pantalón negro. Fierro que viene con un récord más interesante. Al menos en los números. Corbalán castiga abajo. Esquiva bien. Mete la derecha. Se pelea cara limpia por momentos. Super ligeros. Muy bueno. Jóvenes valores. Muy bueno. Fierro de Buenos Aires. Corbalán de Rawson. El que llega desde el sur tiene la mano en el gatillo para la derecha. Parejo. El marco de la vuelta número dos. Qué buena mano. Doble derecha, izquierda abierta, ascendente, paro derecha de Corbalán. A Chica Fierro busca la definición. Lo da vuelta Corbalán. Croce de izquierda. Excelente. Con fiereza ataca al del pantalón blanco. No se medienta Corbalán. Responde también al avance del ataque de Fierro. Domina el combate. Fierro y replica. Con Romero en el rincón. El chubutense. Claro. Que tiene el pómulo derecho algo marcado, inflamado. Tuvo una buena temporada el año pasado Corbalán. Mirá que linda derecha mete de réplica. Siempre va y viene. Ataca y vuelve con la mano baja. Fierro. Con la izquierda baja. Una invitación. A la réplica de dentro. Buena guardia. Alto. Alto. Fierro en el 2. Sobre todo si da un paso lateral hacia la derecha. Buen ram. Excelente aperta. Del culo a derecha Corbalán. 50 para el cierre de la vuelta 2. Aguantan los protagonistas. Gancho de derecha. Ojo que la bestia Corbalán. La domina. En la mitad de sus peleas por knockout. La domina. El año pasado consiguió dos definiciones antes del límite. Eso. Fierro llegó con una derecha que desestabilizó a Corbalán. En cross. Un buen round. 17 para el final. En general Villegas. Muy bien. En el salón de los bomberos voluntarios. Excelente. Quien prende fuego la noche. Se cerró la vuelta 2. Tercer round. El 10 de diciembre del año pasado. Pero también en esta temporada. Le ganó por knockout técnico 6. A Axel Isla. Bueno. Y knockout técnico 1. Un buen cross. A Alan Dutra. Buena peja. Buen boleado. Arranca la vuelta número 3 de 6. Buen boleado. La tarjeta de boxeo de primera tiene a Fierro. Bien. El del pantalón blanco. Buen combate. El zurdo. El que ataca ahora contra Corbalán y mete un cabezazo que está reclamando. El pibe de Chubut. Levantó la cabeza en la nariz de Corbalán Fierro. Surda al pecho de Fierro. Muy bueno. Que camina con cierta dificultad. Muy bueno. Arranca la vuelta 3. Clásica jornada de boxeo de primera sábado por la noche. Taze Sports. Parejo. Lo de siempre. Fierro ataca cuando sale. Corbalán puede colar una derecha. Qué buena mano. Le mete el ascendente. Cross de derecha. Derecha a fondo de Corbalán. Cross de izquierda. Que intenta no ser obediente ante lo que propone Fierro. Genial. Que es el dominio del combate. Por momento quiere desordenar los planes de Fierro. Mete la izquierda. Claro. El enfierrado de Cava derecha. Amplia, abierta. Casi en la nuca de Corbalán. Excelente. Más agresivo en esta vuelta. BDP 30 años. Somos boxeo de primera. Pómulo izquierdo también marcado del boxeador del sur. A engancharse. Buena guardia. A la noche de Zárate y de Villegas. Delfino Hernández y de Salazar. Buen round. A la noche de Reynoso y de Rodríguez. Excelente Apercat. Maquinita y Lobita en escena. Gancho de izquierda. Un boxeo de primera. Gancho de derecha. Se hace chicle la pelea. Hay poca actividad. Sí. Sobre todo por parte de Fierro en esta vuelta. No domina. Más allá de ese avance. Que va comiendo zonas del ring. Eso. No ataca. Al menos en este round. Lindo Aper de mano derecha de Fierro. Lizo cabecera Corbalán. Que más allá de estar abajo. Un buen round. Y de ser inferior por momentos técnicamente que su rival. Está en combate. Está en pelea. Está con el dedo del gatillo. No lo deja trabajar tanto Fierro ahora. Excelente. Buen último minuto de combate para Fierro. Ascendente. Derecha en cross. De cerca sigue todo Posh. Y se acabó la vuelta. Cuarto round. Cuarta vuelta. Entramos en la segunda mitad de combate. Bueno. Arranca la vuelta cuatro. Un buen trozo. Esa fisonomía. Muestra el ring de boxeo de primera. A un punto está Corbalán del Fierro. Vuelta cuatro. Pantalón blanco para Fierro. Pantalón negro para Corbalán. Buen combate. El uno, dos por dentro de Fierro. Abraza, se para. Poggi deja la acción. Está necesitando la pelea. Una mano clara, neta, contundente, ganadora. Muy bueno. De quiebre. Muy bueno. Fierro la busca y no la encuentra aún. Se toma sus licencias, Fierro. Parejo. Ya no tiene el ritmo ni la agilidad de la vuelta uno. Parejo. Marcó el paso para entrar. Lo envolvió. Qué buena mano. Corbalán de réplica. Volvió Fierro contra sus pasos. Ya. De Corbalán. Dejos de la acción. Cross de izquierda. Excelente. Sale Corbalán. Linda derecha. Genial. Invoco una derecha entrando recto Corbalán. Intenta la misma mano. Domina el combate. Hay calma en el rincón de Fierro. Ahí están los... En Giancalaio. Muy bien. Parte de los 30 programas. Excelente. Yo de primera. Ahí bien. 30 peleas. 30 programas. 30 emociones de 30 años. Ajá. A la mano. Buena guardia. Fierro lo pone contra las Ogas a Corbalán ahora. Se escapa el Sureño. Buen round. Una réplica de golpes internos por parte de Fierro. Sí. Muy bien. El Arpeca de mano izquierda. El Arpeca. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Surda de Fierro. Abrazo para el gran Falucho. Guarda el Arpeca. Lo domina. 35. La domina. Espectacular. Falta poco. Eso. 30 segundos para el cierre. Hoy con Bruno Fares. Está bien. Un buen combate. En la producción. Un buen round. Muy bien. Con la mano en los ritmos del negro cuñado en la parte de sonido. Excelente. Mirá, mirá. Baila, baila. Ella baila sola. Se acabó la vuelta. Quinto round. Comenzó. Será vencedor de Corbalán. Pedazo. Bueno. A boxear. Vuelta cinco. Vamos calentando motores. Para una larga jornada. Un buen boleado. De boxeo de primera. Desde General Villegas. Acompaña a la gente. Sigue. Bien. Llegando. Buen combate. Reciente enganchá. Fierro es el de blanco. Corbalán el de negro. Lo que pasa es poco. Ajá. Coroz diestro de fierro. Muy bueno. Derecho izquierda boleada por parte de Corbalán. Muy bueno. Al pecho apunta Corbalán como asegurando los envíos el de Chubut. Ha mermado mucho el ritmo de la pelea. Parejo. Pocos golpes. Parejo. Como que le sobran dos asaltos al combate. Qué buena mano. En el plano físico. Ya hay poca energía. Ya hay poco combustible. Cross de izquierda. Ya hay poco power. Excelente. Genial. Domina el combate. Está midorando el ascendente Corbalán para cuando achica fierro. Recién lo intentó. Claro. La variedad de técnicas de fierro. Muy bien. Son superiores. Excelente. Al cuerpo. Tira Corbalán. Ajá. Firuletea fierro. Buena guardia. Ostenta la capacidad de esquive. Pero todavía no puede quebrar un boxeador que parece inferior técnicamente como ya lo señalamos. Excelente uppercut. O sea, no lo apagó. Gancho de izquierda. Fierro a Corbalán. Ni mucho menos. Gancho de derecha. Es más una puesta en escena. Que una realidad deportiva. Lo domina. Lo que vemos. La domina. Y por ahí se anima Corbalán. Como quien no cree la cosa. Llegó el amago. Falló la derecha. Se está viendo un buen compadre. Lo comió fierro. Un buen round. Por el momento le alcanza. No sé si le sobra a fierro. Pero domina, gobierna. Muy bien. Está como ese remisero avaro que... Baja la velocidad para no gastar tanto fierro. Alto. Corbalán sigue siendo conservador. Se acabó Rincones. Sexto round. Zack Cruz me aporta Charito. Comenzó. Podemos también encontrar alguna similitud con Jervonta Davis. Está peleada ahí. Tiempo. Tiempo, por favor. Tiempo. La cosa. La fisonomía del tenis Alejandro Fierro. El pitbull. Tiempo, tiempo. Demasiada agua cayó en el rincón. Tenga cuidado. Buena a boxear. Vamos, vamos. Bueno, Martín. Adelante. Sí, yo estoy buscando, Ragazza, alguna acción que me haga levantar la gola. La quiero levantar, pero... Buen bollado. Nada, eh. Bien. Buen combate. Alto. A boxear. A boxear. Muy bueno. Sur, ya se pasa. Fierro. ¿Empezó a ver los especiales? Sí, claro. ¿Vio Carrera Velasco? Por supuesto. Y ayer me deleité. Parejo. Con esa pelea del Luna para, Cuño Oliveras. Qué buena mano. No la pude ver. No. Se lo recomiendo. Metase en el play. Ahí está todo. Cross derecha. Cross izquierda. Derecha abajo. Excelente. De Fierro. Genial. El contexto de la pelea... Domina el combate. Lo termina dejando expuesto a Fierro. Se prestó el combate como para otra cosa. Que hasta aquí no pudo gustar. Gana. Gana. Luce. Excelente. Doble derecha de Corbalán. Cerrándose en la pelea. Tampoco hizo demasiado Corbalán por... No, no. Buena guardia. Ponerlo en apretos. De haber sido otra cosa. La historia de la pelea hubiera cambiado. Buen round. Hubiera mejorado. Excelente uppercut. 48. Gancho de izquierda. Rumbo en el último minuto. Estamos al final de la pelea. Lo domina. Bajando la mano derecha. La domina. A lo maravilla Martínez. Por un momento Fierro. Eso. Muy prolijo Corbalán. Muy obediente. Se está viendo un buen combate. No vino a pasar papelones y creo que no lo ha pasado. Un buen round. Pero quedó lejos de la victoria. Sonarán las maderas del timekeeper en boxeo de primera desde Villegas. Se va a cerrar el combate hacia los asaltos. Quema las naves. Corbalán se come una derecha arriba que lo hizo tambalear y ahora una izquierda de fierro se va a acabar. Esto se terminó nomás. Final del boxeo. Aceleraron tarde. Fierro y Corbalán. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de seis asaltos llegamos a la definición a través de las tarjetas. Tarjeta del señor Néstor Sabino. 58 puntos. 56 puntos. Tarjeta del señor Hugo Franklin Binesman. 57 puntos. 57 puntos. Tarjeta del señor Javier Geido. 58 puntos. 56 puntos. Ganador por puntos. En fallo mayoritario de los jueces. De Lugano, provincia de Buenos Aires. Alejandro Fierro. Con suspenso termina ganando Fierro las tarjetas. Una de ellas dio empate. Al final lo celebra. Se alegra. Más allá de no coincidir con esa tarjeta. Empate. Ha ganado. Fierro Fierro. Una más en su joven carrera profesional. El Torino puso primera en Villegas.